Aquí cayó la paloma en la laguna de Lusco Porque no pudo bajar en la pista de Acapulco Un gavilán federal le venía siguiendo el rumbo Tres toneladas y media en su interior las llevaban El plan de vuelo traían a la Unión Americana Pero cayó por guerrero, se le cansaron las alas El gavilán federal por radio les avisaba Que lamentada paloma traía una cola pegada Pues la siguió desde Chiapas, ni modo que se escapará La policía federal, la de caminos y puertos Todo mundo interesado a atrapar el cargamento Unos se llevaron droga y otros muy buen ascenso Por eso es que los carteles no es una sola familia Unos con otros se tiran, el dinero causa envidias Luchan por los territorios y se pierden muchas vidas Por eso es que las traiciones por la mafia son cobradas No piensen que esto es un cuento, si la gente está enterada De lo que pasó en Vallarta y en las montañas de Iguala Chau Yo soy transporte de Iguala Final Público No piensa